Bueno, estamos viendo entonces ahí que los ciclistas ya se encuentran realizando un plantón. Recordemos que ya son varios episodios aparecidos con accidentes de tránsito. Es por lo cual los ciclistas han sacado como una reglamentación que los autos deben estar a un metro y medio del ciclista para evitar este tipo de situaciones. Adelante, Nicole. Adelante, Yesenia. Ahora sí la escuchamos. Gracias, Mara Inés. Así es, nos encontramos en la ciudad donde ciclistas convocan a un plantón, pero más información nos dará Daniela. Coméntanos un poquito más de qué se trata este plantón. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Estamos convocando al plantón que se va a dar el día sábado a las 8 de la... el sábado 8 a las 3 de la tarde, de modo que nosotros podamos hacer una... un plantón exigiendo una mayor seguridad debido a los accidentes que han estado ocurriendo. En menos de una semana tenemos tres accidentados de gravedad y esto en muchos casos por conductores ebrios al volante, dos de ellos con omisión de socorro, por lo cual pedimos y hacemos... queremos hacer eco a toda la comunidad ciclista, no solamente el Team Bike Angels, sino también todos los ciclistas y toda la población en general, puesto que todos corremos riesgo en esta ruta y bueno, en todo lo que es el tráfico urbano por borrachos que en estado de ebriedad salen y asesinan y bueno, traen tragedia a las familias. ¿Cómo se puede trabajar en una campaña de prevención frente a los choferes, a los conductores? Bueno, nosotros constantemente estamos haciendo concientización, estamos haciendo plantones, repartiendo folletos, vamos a seguir haciendo, hacemos también videos de concientización y bueno, vamos a estar difundiendo todavía más, en lo posible llegando incluso a los jóvenes, que hoy en día en el Urubó hay muchos jóvenes y mucha gente que conduce sin la precaución. Ok, muchas gracias. Coméntenos por otro lado, ¿cuáles son las medidas de seguridad de un ciclista? Las medidas de seguridad de un ciclista son sobre todo el casco, también tienen que manejar sí o sí con luces, tanto delanteras como traseras y también tienen que verificar que su bicicleta esté en óptimas condiciones, verificar el tema de frenos, el tema de las llantas y también siempre tener el debido cuidado, uno como persona al momento de conducir una bicicleta, estar siempre atento. Estar siempre atento, tener las preocupaciones para evitar accidentes. Exacto, eso es lo que se pide para todos los ciclistas, la responsabilidad es de todos la verdad, tanto nosotros como ciclistas como también el tema de los autos, que nuestro mensaje es claro, borracho no se conduce y lo vamos a seguir llevando, es una misión que tenemos para siempre yo creo. Por este otro lado, ¿alguno de ustedes han sufrido algún accidente, algún amigo suyo? Sí, varios y por falta de responsabilidad de los conductores que hay en Santa Cruz, entonces varios, no solo de nuestros amigos sino de otros teams que se han accidentado por la culpa de la irresponsabilidad de los conductores en el volante. ¿Qué le pedimos a las policías? ¿Qué le pedimos para que sean conscientes, para que trabajen en campañas de prevención? Por este otro lado, ustedes hacen esta posibilidad, pero ¿qué va más allá? O sea, que estén más al pendiente de lo que pasa con el ciclismo, porque recién se han puesto las pilas con la ciclovía, pero no hay esa seguridad y hay esos ciclistas principiantes que tienen miedo salir por el miedo a las personas que hay en el volante. Ok, muchas gracias. Por este otro lado, ¿convoquemos a la población a que venga, a que asista a este plantón este sábado? Claro, están todos cotidianamente invitados este sábado a las 3 de la tarde a un plantón de ciclistas en donde pedimos seguridad a todos los ciclistas y también ser responsables a todos los conductores al volante. No solamente ciclistas, sino a la población en general, porque cualquier persona sale con su bicicleta y no está mal frente a los conductores. Claro, sí, también a toda la familia, también a los mismos conductores que estén al peligro porque nadie está a salvo de accidentes de tránsito. Ok, muchas gracias. Esta es la información desde este punto de la ciudad. Perfecto, Yesenia, gracias por el reporte. Recordemos que había una campaña de los ciclistas donde manifestaban que el automóvil debe estar a un metro y medio del ciclista. Es por eso que cuando usted esté conduciendo por la calle y ve a un ciclista, mínimo debe tener ese espacio entre el ciclista y el automóvil. Esto para evitar cualquier accidente, un metro y medio de distancia, como lo mencionaba hace un momentito. Entonces, definitivamente es importante la educación vial y, bueno, tener esa cultura. Si bien en Bolivia todavía no hay muchas ciclovías, sí se están implementando, tenemos que tener mucho cuidado para evitar este tipo de accidentes. Tres accidentes en menos de una semana.